Dios guió a los hebreos desde Egipto a un monte en un desierto llamado Sinaí. Aquí Dios dijo que si los hebreos le obedecían, serían bendecidos como su tesoro especial. Y lo representarían ante todas las naciones de la tierra. El pueblo respondió que haría lo que Dios les pidiera. Así fue que con relámpagos y truenos, y con humo y fuego, Dios descendió sobre la montaña. Y Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios. Sobre tablas de piedra, Dios escribió leyes que traerían vida y bendición. Se las dio a Moisés para que él se las diera al pueblo hebreo. Fue una confianza sagrada, un llamamiento santo, pues estas leyes eran los caminos de Dios. Dios sabía que a causa del pecado que había infectado a la humanidad, la gente no sería capaz de guardar estas leyes. Así que Dios le dijo a Moisés cómo construir un lugar santo, donde su presencia moraría en medio de ellos, y donde el pueblo podría traer animales y sacrificarlos como ofrendas por sus pecados. La sangre de los animales serviría como un cubrimiento para que Dios no viese sus pecados. Pero aunque estos sacrificios cubrían el pecado, no quitaban el pecado.